Antes de tener el accidente, yo todo el tiempo me he dedicado a mis nietos, los llevaba a la escuela, los recogía, cocinaba para ellos y hacía todo sin ningún problema. También debido a ese accidente, sufrí mucho, lloré mucho, porque mis niños siempre dependían de mí, siempre estaban pegados a mí. Gracias a Dios que el señor Franco, como digo, siempre estuvo ahí al tanto, siempre me apoyó y siempre me dio la mano cuando más yo lo necesité. Ha sido muy buena, hasta el tanto de que me pude mudar para la Florida, pude comprar dos casas. Me alegra tener a mis nietos cerca y me alegra poder darle una vida mejor, ya que eso era lo que yo anhelaba. Darles una vida a ellos más sana, una vida mejor, poder ayudarlos el día de mañana en una profesión para que ellos el día de mañana puedan valerse por ellos mismos. Pongo cualquier caso que tenga de accidente, tanto de mi familia como mío, en las manos del señor Franco, porque él es su amigo, él es su hermano, él es su todo. ¿Pueden confiar en él? Sinceramente se lo digo. ¡Gracias!